Porque Marvito dice que él es una máquina de publicitar todo aquello que llega a sus manos. Así que hemos querido conocer cuánto cobra por anunciar en sus TikToks y él dice que prácticamente le ofrece a los emprendedores que anuncian con él una especie de videos que son como mini videoclips, mini cine, mini producciones televisivas. Vaya, que alucinado. Sin embargo, hemos visto por ahí uno de sus pocos anuncios que tiene de unos camioncitos donde habla para promocionar ese camioncito y la marca de camiones, habla y la compara, compara al camión con su ex esposa. No me parece, no me parece algo digamos fino o elegante o caballeroso de parte de un hombre hacer unas comparaciones tan vulgares. ¡Oh no! Tranquilo está a salvo, pero estoy despedido. Nosotros cobramos por cada video 3.000 soles más IGB. Muchos, al ver el TikTok de Marvito, dicen que ya quemó. Otros que se sienten liberados luego de la separación con Keiko. Nosotros vemos su nuevo cachuelo, que le revelamos a continuación. Porque este gringo no tiene nada de tonto. Si me podría enviar catálogo, información para ver el tipo de ropa, porque nosotros recomendamos vía publicidad las marcas que sentimos cómodos. Nosotros encargamos de las ideas, la grabación, la editación, y enviamos el video al cliente final por su aprobación antes de publicar. Pero la publicidad, si revisas en mi cuenta, todo ha sido un éxito. ¿Reconocieron esa voz? Sí, él es Marvito, ese gringo al que no es tan fácil de llegar. Pero no contaba con nuestra criollada para saber cómo es su negocio. Así que primero nos tocó comunicarnos con su asistente, Miguel. Ese patita de colita que lo acompaña a las rumbas. Quien luego de indagar a nuestra empresa trucha de ropa andina, nos hizo el pase con Marv, quien nos contó los beneficios de grabar con él. Yo tengo 450 mil sigadores en TikTok, 60 mil en Instagram. Tengo un aconse de 800 mil vistas diarias entre esas dos plataformas. Nosotros hacemos publicidad no tradicional, no es el estilo más bien. Es un mini película, mini cine. Y se da cuenta que está en un publicidad. Y puedes ver los comentarios y ves la publicidad, por ejemplo, de ayer en mi cuenta sobre los motos. Vas a ver que la gente dice, pucha, comí un publicidad entero. En 24 horas tenía 150 mil vistas. Y sigue subiendo. ¡Oye, oye, salada! ¡Tranquilo, Spielberg! ¡Pala, Michi, cómo te vas a sentir orgulloso de este video que parece lo mandó a grabar. ¡Es el enemigo de Keiko! Él estaba con una cuadrada a todos lados. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Y así. No, mi hermano, otra china más, no. ¡Oh, no! ¿Qué es tu mente, hermano? ¿Por qué? ¿Qué arregló? ¿Así me promete un seis meses mínimo? No, mi hermano, qué intensa. Oye, ¿y tú no vas a estar en esta hora? ¡No, en serio! No sabe cómo ruge. ¿Cómo ruge? Ya, sí, mi amor. Te ha traído tu luz bastante. Dicen que soy un payaso que por... Con razón la china está feliz sola. Además, mirando sus TikTok, donde hace publicidad, la verdad es que ninguna llega al millón. O sea que no es tan viral tampoco. Pero sí notamos que Marre es recontra vendedor. Escuchen de su propia boca cuánto cuesta que él haga el ridículo. Persona lateral con negocios emitimos una factura, sí o sí. Ese factura tiene IGB. Nosotros cobramos por cada video 3.000 soles más IGB. Nosotros solo sacamos uno o dos publicidades por semana. Tengo miedo que mi comunidad se pueda frustrarse por tanto publicidad. Eso quiere decir que en una buena semana, Marre podría hacer 6.000 soles. Pero mirando sus redes, eso no está pasando. Quizás la fama ya bajó. No, 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 no.